Dios mío, ese tipo creo que tiene una metralleta en la mano Oh puta madre, que no me vea, que no me vea, que no me vea Mierda A ver, le tiraré un pan a ver si así me deja en paz Carajo, es esa vaca mutante con una metralleta Oh mierda, por donde viene, ah 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 Joder, tengo la cordura hecha pelota otra vez Espero que se vaya rápido Ok, esto es la cocina Mi cordura sigue jodida, oh mierda ¿Viene o no viene un monstruo? Ok, suena la música, creo que si viene Bueno, que tal están Yo estoy escondiéndome de un monstruo con unos chanchitos colgados Así que este es el ácido que necesito Perfecto Tan solo miren como se disuelven las cosas Voy a disolver todo el mapa Bueno ya basta de tonterías Debo continuar Creo que solo fue una alucinación o algo así Bueno por fin, ya puedo pasar Oh mierda mierda, viene o no Si si viene